hola amigos que tal bienvenidos a printec bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal para el canal por allí en el grupo he visto que un amigo no sé si es técnico o es cliente que pues él estaba echando a sus cartuchos limpia vidrio o poet algo así y haciendo limpiezas de cabezales así para que la tinta o el limpia vidrio pues limpien y le comento eso sí funciona de acuerdo en donde funciona en broder en epson en canon también pero no mucho en hp también pero tendrías que hacer básicamente lo que estamos haciendo esto viene con pigmentado original muchos ya sabemos que trae cartuchos originales estos de acá no y acá dentro pues tenemos tinta original pero pigmentada entonces la idea de esa que nuestro amigo es correcta no comprometes nada del cabezal ni la máquina no desarmas nada lo único que haces es imprimir un montón antes en la page white de la 476 la negra tenía la opción que era limpieza cabezal profunda ya o print head recovery head que activaba unas motor bombas y hacía que entrara más tinta con mayor facilidad limpiaba todo eso y nosotros antes recuperábamos los cabezales así de acuerdo pero cuando es una obstrucción bien fuerte y ha tenido esta máquina un mes dos meses parados este proceso no te va a funcionar ya lo hemos verificado todo entonces por eso que nosotros nos vemos obligados a desarmar todo el cabezal desarmar y completamente ir a los inyectores y romper el coágulo de uno en uno de acuerdo pero si la obstrucción es hace unos días una semana puede solucionar sin desarmar como ejemplo aquí la máquina está con pigmentada original esta es la hoja inicial esto está con pigmentada original puedes ver pueden ver cómo es el negro pueden ver cómo es el amarillo pigmentada original de hp y ahora van a ver y vamos a comparar cómo va cambiando la tonalidad del amarillo al amarillo pueden ver acá hay unas franjas que está entrando el amarillo de la pigmentada se queda un poco más blanco y el otro un poco tomó un poco más de color más aún con el que acaba de salir ahora mismo pueden ver aquí no sé si se logra ver pero acá está más amarillo y el otro está más amarillo blanco está ingresando la tinta al cabezal se está combinando y está saliendo por los inyectores si yo lo pongo líquido acá pues igualito ahorita de entraría el líquido saldría toda esta parte de acá que ven que está más amarillo saldría todo blanco no por qué porque lo estás haciendo al momento no estás comprometiendo entonces para pasar a v usamos ese método ya no que tienes que desarmar lavar el cabezal ponerle v es es comprometer demasiado la máquina a tal punto el cabezal puedes dañarlo de acuerdo acá por ejemplo tenemos otros colores y vamos a compararlos este es el cian vemos que acá hay diferencia y franjas que tienen con un tono y hay otras franjas que tienen otro tono en magenta igual en el negro también ven un negro diferente si vamos a comparar con el negro del momento el que acaba de salir ahora mismo este negro de v yo le veo un poco más pálido en sí el negro que trae la pigmentada es mucho más negrito acá podemos ver para dar una pausa ven este negro negro más oscuro que el negro que está acá comparen en el negro de la la pigmentada me gusta más en el negro de la uve es un poco menos poderoso para mí entonces ahí hay una diferencia pero en los colores de la uve es mucho mejor que la pigmentada lejos lejos de acuerdo ahora qué pasa cuando digamos estás haciendo todo este proceso y dejes de imprimir o imprimir te sólo un poco y se queda todavía tinta y mira acá como ves cómo se está empezando a coagular la combinación y esto empieza a caer rayas completamente grandes y se va agrandando eso es porque se combinó la tinta se coaguló lo dejaste allí y ese coágulo no salió se quedó allí y se obstruyó de acuerdo entonces ahí van a haber problemas bien serios de que el cabezal se puede dañar entonces es por eso que yo imprimo unas un casi un paquete me gasto un paquete se podría decir 100 de ésta en negro 100 de ésta en cada color y es el motivo pues para no correr el riesgo yo prefiero gastar papel y tinta a que malograr un cabezal yo ya le doy al cliente bien pero bien pasado para que el cliente no tenga el inconveniente de que se le pierda un color de acuerdo miren aquí por ejemplo ya ya se ve que el negro está quedando casi totalmente puro ya el amarillo también porque acá se nota no sé si en las cámaras se va a notar pero me parece que del centro va agrandando 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 y va llegando a los laterales en el amarillo todavía falta se puede notar ahí y aquí en el magenta también todavía falta es por eso que cuando yo les pido para hacer mantenimiento a sus máquinas que me manden un paquete de papel bond o que me manden sus papeles reciclados no si son papeles reciclados pues yo pruebo con sus papeles reciclados pero si son paquetes nuevos es mucho mejor ya que así la máquina no se atasca y no estamos comprometiendo el equipo no pero nosotros si hacemos estas pruebas mandamos bastante la impresión a tratar seguro de que ese cabezal va a quedar en buenas condiciones buenas y óptimas condiciones bueno amigos eso es todo lo que queríamos comentarte en este vídeo decirte que si la idea de recuperar un cabezal imprimiendo un montón si funciona pero hasta cierta hasta cierto rubro hasta cierta hasta cierta cantidad digamos de que tu cabezal esté comprometido si tu cabezal está bien obstruido ya lo has dejado un año o seis meses no te va a funcionar hagas que metas líquido químico no te va a funcionar en la 477 porque no hay la opción de print head o recovery head no te va a servir pero si de repente tu error pasó hace una semana puedes hacer esto de imprimir bastante y hacer que tú ese coágulo que esté de ahí salga ya impreso de acuerdo espero que haya quedado claro si tienen alguna consulta o duda no olviden de hacerlo en los comentarios con nosotros hasta un próximo vídeo